Encontramos en el Molino, haciendo entrega de nuevas matrículas a cooperativas inmutuales, donde entendemos que muchos santafesinos y santafesinas están viendo en el cooperativismo una herramienta de desarrollo, que el esquema asociativo, el esquema cooperativo son herramientas de generación de oportunidades, generación de puestos de trabajo, generación de proyectos productivos. Ya son más de 50 cooperativas que a lo largo del año hemos entregado matrículas, así que realmente entusiasmado y contento y acompañando los procesos. Nosotros venimos articulando con la provincia del principio de la gestión. El Ministerio de Trabajo de Nación tiene 5 líneas de apoyo a lo que son las cooperativas, por eso es importante la formalización de las cooperativas para poder entrar en nuestros programas. Y es una alegría siempre recibir nuevas cooperativas porque implica que hay gente que quiere trabajar, que hay gente que quiere unirse a todo lo que es el trabajo cooperativo, y para nosotros es la punta de lanza para la reactivación económica. Así que es una alegría estar aquí. En un trabajo conjunto entre el INAE, la Dirección de Cooperativas de la Provincia de Santa Fe, el Ministerio de la Producción, por supuesto el Ministerio de Trabajo, y los compañeros que hace tiempo vienen trabajando en cierta informalidad. Así que muy felices por este paso, muy necesario, y apostando a un movimiento cooperativo provincial y nacional que tiene que volver a poner a la Argentina de pie. ¡Gracias!